¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Nos encontramos en Cebreros, una localidad que es conocida... ...bueno, pues por Adolfo Suárez, porque aquí nació... ...también por sus vinos, por el carnaval... ...y también por Camilo José Cela. Se le rinde un homenaje en esta localidad... ...en la que pasó algunas temporadas... ...si quieren conocer más detalles, a continuación comenzamos. Su hermano Jorge y su hijo Camilo José Cela... ...donde no quisieron faltar a esta cita... ...que rendía homenaje al Premio Nobel de Literatura. El alcalde, junto a miembros de la corporación... ...amigos del escritor y vecinos de la localidad en general... ...se reunían en este primer punto de interés... ...el monolito que reconoce esta avenida con el nombre de Cela. Es un homenaje debido a la figura de un premio Nobel... ...como es Camilo José Cela... ...que durante una parte de su vida compartió vivencias... ...y estuvo resiguiendo en nuestra localidad en Cebreros... ...como un cebrereño más integrado en la vida de este pueblo. Eso sucedió en la década de los 40... ...y con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento en 2016... ...el consistorio se puso en contacto con sus familiares... ...que ya han estado presentes en un momento muy especial para el municipio. ...que nosotros esperamos además que tenga una continuidad en sucesivos años... ...porque desde luego yo creo que ellos se están sintiendo cómodos entre nosotros... ...y nosotros nos estamos sintiendo extraordinariamente honrados con su presencia. Ya lo fue la de Jorge que nos acompañó y pronunció un gran pergón de carnavales... ...uno de yo creo que uno de los pergones de mayor calidad literaria... ...que hemos tenido en los carnavales de Cebreros... ...y desde luego lo está siendo hoy en esta jornada que hemos empezado... ...con una visita que han querido realizar al Palacio del Quesigal... ...es el palacio que Cebreros tiene, esa seña e identidad cultural de nuestro municipio. Un gesto que su familia agradecía a todos. Somos nosotros quienes estamos honrados... ...y esto es algo que habría dicho mi padre y nosotros podemos reiterar ahora... ...por muchas razones, probablemente la más importante... ...el que, esta es la avenida Camilo José Cela... ...pero casi cualquier calle del pueblo de Cebreros podría haber sido la calle de Camilo José Cela... ...porque lo fue en su momento, porque en su momento Camilo José Cela era un cebrereño más... ...era una persona que había venido aquí en verano, es verdad... ...pero que formando parte del pueblo, tomando digamos sus vermuz y sus cafés... ...y sus cañas en los pueblos, jugando a la garrafina, jugando al dominó... ...de una forma que es quizá la más natural de todas las relaciones... ...que ha tenido mi padre con estos pueblos de Castilla. A muchos les puede sorprender que se hagan ahora estos reconocimientos, pero... ...Cebreros no le había ofrecido ninguno de los homenajes que en su momento... ...cuando él venía aquí en verano, sí se reiteraron en otros pueblos... ...y la razón yo creo que es bien sencilla, no necesitaba ningún homenaje... ...quien era ya una persona más del pueblo, los homenajes tenían que ser en otro lugar... ...en los que, bueno, pues sí, era como una referencia a un personaje... ...que aparecía por allí como llovido del cielo en Cebreros, eso no tenía ningún sentido... ...entonces, o bien se le hacía un homenaje todos los días o no tenía sentido ninguno... ...claro, ahora que ya ha muerto, ahora que se han cumplido 100 años de su nacimiento... ...y ahora que ha tenido todos los premios imaginables, ahora que se ha convertido... ...en una figura emblemática de la literatura, está muy bien que haya una venida... ...Camilo José Cela en Cebreros y yo lo agradezco de corazón". Camilo era muy pequeño para recordar, pero Jorge disfrutó aquí en Cebreros... ...junto a Adolfo Suárez, por ejemplo. Para mí me queda que yo vine con él con 17 o 18 años... ...y entonces ninguno de los dos estaba, bueno, él estaba, pero era una cosita que andaba por allí... ...y entonces, bueno, fueron recuerdos bonitos, él veía a Camilo trabajar... ...veía a Camilo terminando la colmena y veía a Camilo dándole y dándole, luchando... ...fue un gran trabajador, lo que nadie le puede quitar, aparte de que ha sido premio Nobel... ...que eso ya no tiene escalón superior en la literatura, pues es que fue un gran trabajador... ...yo le veía a trabajar y trabajar y trabajar y ya por las tardes... ...cuando yo ya estaba harto de vino, de las bodegas, con aquellos amigos... ...entre los que nada menos estaba Adolfo Suárez... ...pues se acercaba al cartujo a tomar un cafetito o a lo que fuera, ¿no?... ...fueron momentos bonitos, buenos. ...teniendo yo un año y medio para festejar mi primer santo en Cebreros... ...como se puede usted imaginar, con un año y medio pocos recuerdos me pueden quedar... ...seguro que en aquel momento debí quedarme muy impresionado de que todo un pueblo se sumara... ...a esta especie de corrida de toros con un protagonista que era yo... ...pero por desgracia no me ha quedado huella de aquel entonces... ...sí de muchos aspectos de Cebreros, del camino desde la estación de tren en el coche de línea... ...por unos vericuetos en los que yo recuerdo nos han tirado gigantescos... ...ahora que los he visto no eran tan gigantescos... ...pero los he buscado adrede para poder tirar de aquella memoria. Y vemos que en Cebreros hay un recuerdo y un cariño hacia él... ...que como familiares, yo como hermano, Camilo como hijo, Pedro como alcalde... ...pues nos satisface mucho. Y desde luego que recuerdo muy bien las casas en las que me iba yo metiendo... ...cuando era un niño, con la curiosidad que tiene cualquiera de muy pocos años... ...que de pronto sale de Madrid para encontrarse en un lugar en el que puede jugar en la calle... ...pero eso es todo, son pinceladas, era yo demasiado pequeño... ...ahora que ya soy demasiado mayor, no está mal el recuperar el recuerdo aquel. Y por supuesto, un deseo compartido. Ojalá que desde luego esta avenida de Camilo José Cela... ...no sea lo único que recuerde Cebreros de mi padre... ...sino de verdad aquellos años maravillosos que la familia pasó en Cebreros. La siguiente parada se realizaba en el Museo de Adolfo Suárez y la Transición... ...etapa de la que todos tienen recuerdos entrañables... ...también momentos complicados, ¿por qué no decirlo? Y en este espacio se rememoran a la perfección con fotos, vídeos e incluso los escaños. La siguiente parada se realizó en el Museo de Adolfo Suárez. Y en el Museo de Adolfo Suárez... ...es de Madrid... ...e incluso los escaños de Madrid... Así que cada vez que levantamos la vista, vamos a poder seguir desplazando del pantalón... ...es de Madrid... Porque Suárez y la transición forman parte de la historia de España. El museo es espléndido y además cumple dos objetivos esenciales. El primero no olvidar a Adolfo Suárez y el segundo no olvidar lo que supuso para España. En una especie de camino en el que fueron de la mano la institución, el país, España, las instituciones democráticas nacientes y esa figura insólita, sorprendente, que tan mal se entendió en un principio como para que las bolsas se desplomaran cuando se conoció su nominación como presidente y que fue al final el artífice de la primera salida, que luego hubo más claro y paulatinas, del momento tremendo de la dictadura. Sin Suárez la historia de España no hubiera sido igual, pero es seguro que Suárez no hubiera sido el mismo de no haber vivido en aquella España. La figura de Adolfo Suárez también es protagonista en la ruta que se ha realizado. En honor a Camilo José Cela, nueve puntos que se inician aquí, ya que Cela fue senador por designación real en las primeras Cortes Constituyentes. Entonces aquí es una pequeña polémica respecto a la bandera de España entre el verbo ser y costar. Y resalta también un poco la ironía que tenía Cela a la hora de explicarse. ¿Podrías haber añadido que él fue el que hizo que a los colores de la bandera se les llamara rojo y amarillo? Porque se utilizaba rojo y gualda, pero por la zarzuela. Sí, sí. Nadie sabía que era gualda. Es parte de este debate. Y otra postilla, que hablas muy bien y lo cuentas muy bien, es que Camilo y Suárez se juntaron en la historia, en la cosa política, pero yo, cuarenta y tantos años antes o cincuenta años, nos juntábamos en las bodegas con la goma y chupábamos. Él, no, él no, Suárez. El niño y el abro más. Pero siempre... ¿Jugaste al fútbol con Suárez? No, no jugábamos al fútbol, nadie a tiempo. Con esta rotulación se hace referencia a las citas constantes que Cela hacía de Cebreros en sus obras. Es donde está la plaza, donde está la iglesia y donde estaban las tascas. Porque Cela era un gran vividor, en el buen sentido de la palabra, y le gustaba disfrutar de la vida. Y en Cebreros yo creo que disfrutó de la gente y disfrutó también de las costumbres y las fiestas de la localidad. Entonces, él venía de Madrid y lo primero que se encuentra es un pueblo al cual describe, y como consideración de villa, lo que quiere decir que le considera que es un pueblo grande. Y además en esta calle estaba el café, llamado, conocido como el café del cartujo, que tenemos aquí a su hijo. Y en ese café Cela encontró un riconcito para escribir su obra. De hecho, tenía una mesa reservada que después se le hizo llegar a Palma de Mallorca. Y entonces, también lo reflejamos porque nos parece muy interesante que Cela también se demuestra que tenía confianza con la gente de la localidad y que les tenía aprecio. Entonces, se encontraba tan a gusto que judíos moros y cristianos, por ejemplo, nos dice, al caer la tarde pisa como perico por su casa las primeras callejas de Cebreros, el violento pueblo donde siempre le trataron bien, la villa donde mordió el níscalo y bebió el vino, donde puede pegar la gorra en el café de cartujo, beber de balde en el bar de la Isabelilla y comer al fiado en la taberna de la tía ratona. Con este gesto, el nombre de Camilo José Cela no estará solo en la avenida, también en la biblioteca. Un espacio que cuenta con 2.700 socios y que realiza más de 5.000 préstamos al año. Un lugar en el que está presente su figura. Por último, una mesa redonda titulada Vivencias de Cela en Cebreros, en la que participaban sus familiares y vecinos que coincidieron con él, además de Félix González, autor del libro Andanzas de Camilo José Cela, que cuenta aspectos clave del premio Nobel. El Cela que llega aquí es un joven, delgaducho, muerto de hambre y con aires de señorito. Entonces, el trato con las gentes de Cebreros, la humildad del que le cede su plato de judías para compartirlo con él, o que le presta dos pesetas para que pueda ir a Madrid a través del autobús que le llevan a Valperal y allí coger el tren, pues le hace bajar sus ínfulas, que decía él, de señoritismo, y descubrirle el norte humano y también el norte literario, porque él entiende que en el pueblo están las raíces de la verdadera literatura, de la que importa generalmente al universo, lo que vale tanto aquí como en Tokio. No podían faltar las referencias a La Colmena. La Colmena es la obra, según los críticos, más importante del siglo XX, escrita en español, e indudablemente la más importante de la posguerra. Y esa obra la termina antes de venir a Cebreros, pero él se la lee a algunos amigos, en los cafés que frecuentaba en Madrid, especialmente el café del Europeo y el café Gijón, y no les gusta nada, porque era la nueva literatura que se estaba escribiendo en esa época, en Europa y en Estados Unidos, pero que la gente de España no sabía de ella. Llega a Cebreros muy desanimado, pensando en dedicarse a otra cosa. De hecho, él trata de ser torero, trata de ser poeta, trata de ser actor, porque se ha desanimado y no cree que en la literatura esté su futuro. Y Cebreros le da la tranquilidad para volver a escribir esa obra y aquí termina la última versión que ya se publicaría luego en Argentina, aunque se leía bajo cuerda en España, pero Cebreros le da eso que él necesitaba, inspiración, tranquilidad, sosiego, para reescribirla. En definitiva, que la figura de Camilo José Cela está unida a Cebreros y Cebreros formó parte de su vida. Así nos despedimos y nos atrevemos a afirmar que desde este homenaje que se ha hecho en Cebreros, la huella de Camilo José Cela en esta localidad es aún más profunda, por lo tanto, les invitamos a conocerla. Hasta la próxima. Mis padres Amén.